esta caja, como lo explico, esta caja tiene adentro lo que iría siendo la evolución de los videos de la Marlin es una bicicleta un poco más costosa, de hecho vale aproximadamente el doble pero tiene muchas mejoras sobre lo que era la barata negra así que esperamos que esta bicicleta nos dé una solución a las personas que quieren comprar una bicicleta nueva y meterse en el mundo del enduro no lo veo fácil pero vemos que hay adentro de esta caja esta recién enchulado el nuevo estudio y me tiene emocionado ocuparlo pero igual la maniobra que adentro no es fácil así que que será que será oh wow consultar el manual Achtung! SIGERHEITSCHINWEISER IN ITERBITUM ya no se habla alemán hola enredo todo jamás debí preguntar por los pedales esto es algo que me habían contado pero me costaba mucho creer viene... viene... viene hecha tubular trae el líquido y estos vienen desinflados asumo que están montados pero sin presión los dos si y tengo que echarle el líquido jajaja la puedo apagar aparte de eso lo típico unas luces que si vas a andar en la calle te pueden servir te pueden salvar la vida de hecho unos pedales asquerosos que ya los vimos manual de instrucciones cáchate esta va no es liviana asumo que esta es la medida perfecta tómate tu papa esto es lo más cercano que esta va a ser papá ni una pérdida nada así de bien venir todas las bicicletas listas para tubular con su líquido el rim tape me gusta quizás podrían venir sin tanto plástico tómese su papa esta herramienta es la patada gracias David antes de seguir avanzando con esto les quiero contar porque esta bicicleta me emociona un poco partiendo con la transmisión tenemos acá atrás me parece que un 11.42 con una pata de ore con bloqueo así que no se nos debería salir muy fácil la cadena y tenemos el rango para hacer un one up adelante no viene one up pero viene con un eje integrado y dos cambios creo que un 22 creo que un 26-36 o algo por el estilo pero aquí fácilmente podemos montar una corona de 32 dientes o 30 dientes y quedar con una transmisión uno por por poco cambiar un plato sobre todo si te compras un plato chino es muy poco dinero y acá tenemos el bloqueo así que estamos más o menos bien ahí tenemos el bloqueo si funciona otro punto importante que no es tan crítico pero los neumáticos que trae fabrica son 2.4 y como acabo de enterarme vienen listos para tubular o sea esto ya está tubulado el neumático venía premontado traía líquidos para todo lo que necesitaba venía bacán las bicicletas deberían venir así la potencia no es muy larga el manillar es bastante ancho los mangos se sienten brutal y creo que son con locks que raro se siente como si fuesen con locks no son sin locks pero se sienten bacán y son anchitos son la horquilla no la he probado la vamos a probar entero en fin en términos de lo que es masa, transmisión, compatibilidad esto se ve muy bien las ruedas son 27.5 existe una versión 29 pero la pedí en 27.5 porque siempre las ruedas más pequeñas son más resistentes y la bicicleta en sí es más juguetona esta bicicleta es talla L más allá de esos componentes trae unos frenos tectro hidráulicos adelante 180 atrás 160 y esta horquilla que no la he probado pero Suntur Raidon como que quiere regular a ver si es con aire lo voy a dejar en 100 y vamos a ver como se comporta desde ahí no es lo más sensible pero se siente controlada tiene bloqueo aunque no lo ocupo y la regulación de rebote funciona a ver cuanto el mínimo de rebote queda está muy lento tiene buena regulación por ahí bacán esta bicicleta estoy teniendo fe que se va a comportar bastante decente si es que no sigue tomando esto le acabo de sacar estos pedales chinos que le había puesto a la metrópoli son de aliexpress los estoy probando y los pedales que trae esta bicicleta se ven tan re malo esto contra esto es diferencia entre el cielo y la tierra así que plataforma más grande pines con más agarre este pedal es de plástico y seguro lo voy a desbocar acá así que pedí más pedales porque quiero probar varios a ver si es que alguno vale la pena realmente estos han portado bastante bien hasta ahora y deberían hacer que el andar de esta bicicleta sea aún mejor de lo que podría ser no sabemos que tan bueno va a ser pero la fe es lo último que se pierde voy a tratar de pasar rápidamente por las modificaciones clásicas que le hago a las bicicletas cuando recién llegan esta en particular encuentro que la pipa es muy grande y tengo todo espacio breve acá lo voy a tirar para arriba para que me ajen un poco el manillar y tener más estabilidad sacamos el manillar sacamos los espaciadores ponemos el manillar y ahora nos queda un poquito más baja aquí para que entre el juego de dirección es bueno hacerle un juego un golpeteo para que quede bien ajustado estoy ajustando la posición del manillar porque cuando el armé lo había puesto por encima y me quedo un poco demasiado corrido hacia adelante la potencia igual es larga así que lo voy a mover hacia atrás para que me quede un poco más cerca y la bicicleta quede más juguetona esta es una bicicleta que no planeo correr esta es una bicicleta con la que planeo jugar y espero que aguante todo lo que tengo pensado hacer con ella esta campanita yo creo que no la vamos a ocupar si lo soy sincero porque esta bicicleta se va al cerro de cabeza y ahora lo que estoy haciendo es netamente comodidad del cockpit acá tengo la manilla demasiado encima si la aprieto lo suficiente me puede topar con los dedos y estos frenos son tectro veo que ocupan aceite mineral no se que tan buenos serán y como siempre dudo que frenen en la primera andada estos puños si, estos puños no tienen locks ahora que tenemos todas las cosas del taller podemos ser unos maniáticos como dato que a nadie le interesa aquí dejé 32mm y pretendo hacer lo mismo al otro lado uuup, más o menos la misma altura y los shifter pegados y un poco inclinados para que queden más cómodos cuando tienes la allen correcta y vas pedaleando el ángulo del sillín para mi es un punto muy importante tener en consideración y cuando pedaleo hacia arriba me gusta que el asiento esté un poco inclinado hacia adelante para apoyar mis... que bueno, mis huesos del culo aquí arriba y no mis partes blandas acá abajo ay no se siente nada mal uuup, veo ese neumático me dan ganas de mandarle pero con todo siempre siempre ahí sí oh ahí está oh vamos a andar loco hice un par de cosas tuve que regular un poco la transmisión incluyendo los pernitos de los límites centré el caliper delantero que lo había instalado a la rápida y saqué los reflectantes de la rueda para que se vea más cool queda este pero algún día lo sacaremos quizás puede ser, porque no más allá de eso aprendimos un montón con la Marlin así que vamos a ver si algunos de los problemas que tenía esa isleta se repiten en esto fucking shit este ya sabíamos cómo arreglarlo para adentro vamos a hacer esa vuelta loca que le hicimos la última vez aquí estamos teniendo un doble desafío porque no son sólo estos sino que es también este este la Marlin lo habíamos sacado porque es el cambiador delantero pero esta isleta primero la probamos la queremos probar stock para ver cómo funciona y después vamos a entrar a hacer modificaciones la Marlin básicamente hubo que entrar a hacer modificaciones de inmediato así que no es muy buena referencia le damos la vuelta maravillosa a este esto es algo que le puede servir a cualquier bicicleta que tenga cableado interno porque los cableados internos si bien se ven lindos suenan horribles aparte de eso puse este precinto no apretado pero previene que suenen en exceso los cables y quizás debiera agarrar este junto con todo eso no hay problema voy a agarrar este también vamos a intentar dejar esta vuelta por fuera esta bicicleta en teoría no debería necesitar guía cadena porque vamos a tener esta pequeña maravilla activada lo cual va a hacer que no se apatee tanto esa es la teoría ya veremos que tal funciona una pata Shimano Deore Shadow Plus creo que es el nombre casi olvido un punto fundamental y es que tengo 9 centímetros de tubo de asiento que no baja más 9 centímetros acá son 4 centímetros deins 7 centímetros quiero ver que esta va no le pase lo que es la ¿andes probando eso ahora? sí esta firme a ver como flexta esa rueda Bueno, no suena a nada y se siente muy predecible. Esto es como andar en rígido, la otra vez era bici de paseo. ¡Oh! 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 Están recién asentándose. Pensé que había dado fondo, no vi fondo. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué es esa marca? ¿Qué es esa marca? ¡Oh! ¡Oh, esta horquilla! Se comporta rico. No es lo más sensible, pero se está llenando de polvo. Se está llenando de polvo, digamos, tan bien. Las bielas se sienten firmes Los neumáticos son más gruesos Y pareciera que eso apaña un montón Porque rebota mucho menos No suena a nada Estoy para adentro pero no me quiero pitear la horquilla Antes de tiempo ¿Qué hacemos con esta? ¿Qué pasa si la abro, la limpio, la lubrico? Y tratamos de que dure un poco más Antes de que se empiece a marcar la barra Acá también tiene otra marca No va mal Se siente predecible Se siente rica, cacha como que va a marcar Yo no metí pedazos de cámara para allá adentro No sé por qué está tan marcado Si no fuese por la horquilla La barra es tan tibia Ni el marco que en negro está tan calentito Iba la raja para abajo Sentía que iba andando en bici No iba andando arriba de un tarro Pero la horquilla No Oh, que estaba contento Venía sin hablar Estaba concentrado en ir fuerte Es rico andar en rígido Como es 2x11.42 El cambio livianito Livianito Oh, loco El calor me tiene pa' la pata Se sigue marcando un montón Pero no está rayando la barra Me salvo de buena Ahí arriba ¿Qué línea fue esa? Pedal mal puesto No quiero llantear Oh, le pegué a la cámara De lleno Esta cámara es súper resistente Le he pegado no sé cuántas veces Se siente como una rígida No se siente como una bicicleta de paseo No Tubular, tubular, tubular ¿A dónde? Tápalo, tápalo, tápalo No Ahí está Ahí está Oh, ¿qué es eso? ¿Y hubo llantazo? No hubo llantazo Estas llantas son súper grandes O sea, no son gigantes Pero Oh, por favor Que lo haya tapado El látex cuático Que traía Oh, quiero girar No quiero que se despegue Holy cow Oh, se sigue desinflando Deja de desinflarte, por favor No Ok No hemos rayado la barra Así que Vamos a bajarlo hasta acá Por hoy día Voy a bajar caminando Para que esto no se me desinfle Y poder llegar a la casa Holy cow Y a ti cuántas veces te apurríe Está ahí para la patada ¿Cómo ¿Cómo aguanta ahí tanto? Está desinflando la mierda Oh, no sé Qué tamaño de hoyo le hicimos Pero No sé ya nunca Tengo que estar haciéndole esto Para que no pierda el aire Oh, ya Estoy contento De que no hay mucho que decir Excepto que Según lo que recuerdan mis oídos La transmisión se portó increíble Está nueva Pero se portó increíble No metió casi nada de ruido No se apateó mucho la cadena Se ve bien La biela del volante Se siente firme El neumático delantero Lo rajamos Aparentemente Porque si no Yo creo que el tubular Habría hecho lo suyo Pero no sé qué hay ahí abajo Así que lo vamos a revisar Con más tiempo Y la horquilla Se había marcado Bastante Mientras anduvimos Pero aparentemente Solo está seca Porque pasamos Pasada Cross Mountain Le echamos un poquito De Magic Shine Y se le quitaron Todas las líneas Le sacamos también Con alcohol Así que creo que Lo que vamos a tener que hacer Es desarmarla Lubricarla Volver a armar Y ver cuánto dura Y otro detalle Son los mangos Que si bien son muy ricos Se corren Y vamos a intentar Hacer que no se corran Así que ahí tenemos Un tema nuevo Que hay que Solucionar Vamos a dejar por acá Este video Mis primeras impresiones Si es que logramos Arreglar esos detalles Son mucho mejores Que las de La barata negra Era una bicicleta En la que realmente El primer sendero Que me tiré Iba concentrado En ir fuerte Y no tan concentrado De lo que estaba haciendo La bicicleta Sentía que me llevaba Enreglado La geometría Es un poquito más buena onda El ángulo es de 62 En vez de 69 y medio Los neumáticos 2.4 Amortiguan más La transmisión sonaba poco Se sentía firme Bien Bien Así es que Todo lo que me queda por decir Es que Si te gustó el video De presentación De esta nueva bicicleta Que aún no tiene nombre Dale un like Si tienes algún amigo Que le pueda interesar Saber más información Sobre otra bicicleta recreacional Que si bien es un poco más costosa Trae muchas cosas Corregidas De las bicicletas Más económicas Llámese volante Masa con cassette Transmisión Bloqueo de la pata de cambio Sigo y sigo y sigo Compárteselo Y suscribete al canal Para seguir viendo videos De este estilo Nos vemos en el cerro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!